¡Gracias, Daniel! Y, Jojo, el abrazo para vos también. ¡Pauco, Luis! ¡Amor en el bajo! ¡Jojo, Jojo, querido! También hay flipper, ¿eh? ¡Opa, opa, opa! ¡Se viene! ¡Move la colita un poquito! Bueno, gracias, amigos. Gracias por estar. Un placer. Se viene Orlando Curti. Se prende fuego, Santanita. ¡Vamos, arriba! ¿Y después dónde vamos? ¿Sabes dónde van? Abreganos a Instagram. ¡Joder Gil! ¡Tributo a Jojo, Joder Gil! ¡Todos bienvenidos! Hay fotos de bailarista que se agrega en Instagram, ¿eh? Es un lujo, ¿no? No tiene desperdicio. ¡Está bien! El más clásico de juego es esa letra. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y a todos los organizadores que se centra! ¡Gracias! A los que están cocinando allá A los que están allá Todos ha tenido la gente la verdad espectacular Hasta la próxima Adiós